Primero que nada Le quiero dar gracias A todos los fans que le dieron like Y share el video Que en menos de 24 horas Ya estamos llegando a los casi mil Mil views en menos de 24 horas Mil views Una semana y se aman Papi pues te voy a hablar Claro La curiosidad mató al gato Y hay muchos curiosos Por lo menos hay mil y pico ya No se si este enfoca Pero yo se que este es el primero que era el iPhone 4S Humilde El 5 viene pronto La aplicación YouTube No se si enfoca bien Pero aqui dice 928 928 Para my Spanish speaking fans Y este con el polo Tranquilo quieto Papi este Gracias por el soport Vacílatelo como lo vacilo yo Papi pues a day in the life Espérate Espérate Yo lo dije Yo lo dije Ya que amo mi gente Tu viste la motora Hay una motora Como va a ser la iguana Como va a ser la iguana Mira yo tengo un pana mio Que cada vez que le hace algo así Bien extraordinario Él dice Fuck yeah Míralo ahí Mira y un saludito Quiero mandarle unos saludos Al chamaco allá de Puerto Rico Este El Anthony Bobe papi Anthony Bobe papi Este chamaquito Este bien duro A lo que se llama Un shout out Chequea el video Anthony Que estamos Estamos con Con el que si Esto se llama A los titos bambinos Over the top Bueno mi gente A los titos bambinos What are you talking about Está bien Yo voy a quitarle esa parte Porque no lo dices El patrón El A lo con Flay Sequeamos What is Ah que vacilo Fuck Espérate Un saludito Más a los chamaquitos De estilo Barber Que le metieron Bien duro En el En lo que se llama El dodgeball Tiritapa Te Huele Bitch